Mi Mascota de Yolanda Reyes Mi Mascota de Yolanda Reyes El mundo está lleno de mascotas de tierra o fuego, de aire o mar. Unas mascotas son campesinas y otras mascotas son de ciudad. Hay mascotas muy pequeñas como las pulgas de Juana, pero hay otras gigantescas como el caballo de Inés. Hay mascotas elegantes como el gato de mi tía y otras son horripilantes como el sapo de Isabel. Unas tienen nombres simples como Carlos o Rosita. Otras usan nombres raros como Colapso o Platón. Unas son muy presumidas con pedigree y peluquero y otras huelen asqueroso. No conocen el jabón. Hay mascotas cariñosas, detestables, quisquillosas. Hay mascotas de mascotas. Y la mía es especial. No existe otra igual en el mundo. Es lo único seguro. Si todavía no me creen, pregúntenle a mi mamá. ¡Pregúntale a mi mamá! A ver, esa mamá no está como muy animada. Mi mascota usa vajilla con mantel y servilleta. Come espaguetis al burro y usa bien el tenedor. Entra al baño cuando quiere y jamás deja de suerte. Sabe chistes, cuenta historias, baila, canta y habla inglés. ¡Qué interesante mascota! Para salir de paseo, mi mascota abre la puerta y aunque se vaya muy lejos, no necesita collar. Si yo le pido un helado, va volando y me lo trae. Y a veces llega a la casa con una bolsa de pan. ¡Qué curioso! Cuando me voy al colegio, mi mascota se en tristeza. No le queda más remedio que salir a trabajar. ¡Ah! Una mascota salir a trabajar. Lo malo es que casi siempre regresa tarde en la noche. Lo bueno es que cuando llega, siento ganas de cantar. Primero, escucho un ruido que viene desde el garaje, pues abuso el oído y lo siento caminar. Yo me quedo agazapado mientras sus pasos se acercan y lo espero, sin moverme, sin reírme y sin hablar. ¡Ay! ¿Qué mascota estará entrando por esa puerta? Sus llaves abren la puerta y yo me lanzo en sus brazos. Nos miramos a los ojos, nos volvemos a mirar, nos damos un largo abrazo, dos lamidos y tres besos. Él me huele, yo lo huelo y lo siento respirar. Mi mascota huele a pino y su piel hace cosquillas. Sus orejas son enormes y su voz es muy feroz. Mi mascota usa corbata, pero se la quita pronto. Para dar diez volteretas y brincar en el sofá. Si le pido que cabalgue, se convierte en un caballo. Si le pido que sea un perro, puede ponerse a ladrar. Si le pido que me traiga un juguete entre el hocico, mi mascota va corriendo y lo trae sin chistar. ¿Será que ya adivinaron qué mascota es? Mi mamá es cariñosa como el gato de mi tía. Mi mascota es resbalosa como el sapo de Isabel. Mi mascota es peligrosa si jugamos a los monstruos, pero se vuelve un cordero cuando le grito, ¡no más! Mi mascota me protege de las sombras y del miedo. Mi mascota me acompaña a la hora de dormir, se acomoda en su refugio junto a los pies de mi cama y me cuenta sus historias porque sabe más de mil. Cuando cree que me he dormido, mi mascota, silenciosa, huye del cuarto en tinieblas, gateando en la oscuridad. Entonces, abro los ojos y lo pillo en cuatro patas. Y deja de ser mi mascota, porque lo llamo... ¡Papá! A ver, si habían adivinado que la mascota que describía era el papá. Ahora mírenlo ayudando a recoger todo el desorden que hizo. Si se habían imaginado ustedes que la mascota de nuestra historia era realmente el papá. Y sí, ¿por qué describe este niño a su papá como una mascota? Pues nuestro papá tiende a ser a veces un superhéroe, un maestro, un carpintero. Suele ser todo lo que nos podamos imaginar. Porque somos esa figura grande que ven los niños, a lo cual algún día quieren llegar a ser como nosotros. O son como de esas cositas de yo no lo puedo hacer, pero mi papá puede. Mi mamá puede hacer todo lo que ella quiera, porque no puede hacer lo que ellos hacen porque están más pequeños. Aprender a valorar esos pequeños detallitos de la vida y que nuestros niños valoren todo el esfuerzo que hacemos por ellos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!